Madrid, 6 de agosto, Europa Press, el gobierno ha informado de que, a través del Ministerio de Justicia, ya ha tramitado y dado respuesta a todas las peticiones recibidas por la juez María Romilda Servini, quien investiga presuntos crímenes del franquismo sin resolver. Así lo ha hecho en respuesta a la pregunta registrada en el Senado por el senador por compromiso Carles Moulet, quien, el pasado junio preguntó por qué medidas pensaba adoptar el gobierno para colaborar con la justicia argentina en el proceso de investigación de estas personas. Hasta el momento, el Ministerio de Justicia, en tanto que Autoridad Central Española, ha tramitado y dado respuesta a todas las peticiones recibidas por el juez Servini, ha respondido el Ejecutivo Amoulet. En concreto, según ha explicado, aunque las competencias del gobierno se refieren únicamente al estudio y tramitación de las distintas solicitudes de cooperación judicial internacional, y han dado respuesta a las solicitudes de extradición y a las numerosas comisiones rogatorias que han recibido. Más de 100 solicitudes en este sentido, el gobierno ha recordado que el juez Servini ha emitido cerca de 100 solicitudes dirigidas a las autoridades españolas requiriendo la práctica de diligencias de las más diversa índole. Entre estas diligencias se encuentran tomas de declaración a testigos, tomas de declaración a imputados, exhumaciones, cotejos de andy, remisión de documentación, entre otras cuestiones. Todas estas solicitudes, sin excepción, han sido tramitadas por la Autoridad Central Española, ha asegurado el gobierno, que también ha aprovechado esta nota para indicar que el Ejecutivo, continuará prestando su colaboración a la justicia argentina, aunque siempre lo hará, dentro del ámbito de sus competencias.